Hoy en día, muchos científicos modernos afirman que el cerebro humano no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Soy un ejemplo vivo de que están todos equivocados. Tengo 12, 14 pistas funcionando en mi mente todo el tiempo. El intelecto es solo el aspecto superficial, es un barniz, en el enorme volumen de inteligencia que nos hace lo que somos. Si te fijas en la dimensión evolutiva de la vida en este planeta, ¿por qué un ser humano domina este mundo, aunque físicamente somos más débiles que muchas otras criaturas del planeta? Es simplemente porque, de alguna manera, nos hemos vuelto más competentes que las otras. Entonces la competencia de ser humano se reduce en gran medida cuando no hay una distinción clara entre qué es la memoria, qué es la imaginación, qué es el sueño, qué es la vigilia. Hay cinco puntos principales de receptividad en la mente. Estos son centros centros de memoria, centros de imaginación, centros de percepción correcta, centros de perversión, y centros de sueño. Si practicas yoga clásico, estas cinco dimensiones estarán claramente separadas en tu experiencia. Si no están separadas, lo que te sucede es que cuando quieres recordar algo, tu imaginación hace estragos con tu memoria. Cuando quieres imaginar algo, tu memoria te limitará de la dimensión realmente correcta de la imaginación. Cuando quieres dormir, tendrás sueños. Cuando quieres estar despierto, te quedarás dormido. Esto causa mucha confusión e ineficiencia de la vida. No estoy hablando de que seas eficiente en tu profesión o en tu oficina o en cualquier otro lugar. Eso también sí. De esa manera también se manifiesta. Pero más que eso, la ineficiencia de la vida. Cuando digo ineficiencia de la vida, esta vida no funcionará con la efervescencia y la exuberancia y la exploración que es la vida, que puede explorar muchas dimensiones dentro de sí misma. Esta posibilidad se reduce en gran medida simplemente porque ha ocurrido esta confusión en la experiencia de la vida de las personas. El yoga clásico está muy, muy enfocado en separar estas cosas. Si separas estas cosas, puedes convertirte en lo que se llama un abadani. En la antigüedad había muchas personas. Hoy en día hay unas pocas. Algunas de ellas se llaman ashtavadanis, lo que significa que tienen ocho tipos, ocho capacidades. Eso es, en un mismo instante, en un momento dado, pueden hacer, realizar ocho acciones diferentes. Como pueden componer poesía. Al mismo tiempo, pueden resolver un problema matemático muy complejo. Al mismo tiempo, pueden oler perfumes y decir cuál es cuál. Al mismo tiempo, pueden saborear muchas cosas y decir lo que sea que tengan que decir al respecto. Al mismo tiempo, pueden hacer muchas cosas relacionadas con los cinco sentidos. De ver, oír, 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 saborear y tocar. Muchas acciones las pueden realizar al mismo tiempo. Ocho tipos de acciones. Si las puedes realizar, te llaman un ashtavadani. Si puedes realizar diez tipos de acciones, te llaman un dashavadani. Si puedes hacer cien tipos de acciones, te llaman un ashtavadani. Si puedes hacer mil tipos de acciones, te llaman un ashtavadani. Los ashtavadani han sido muy, muy raros. La gente dice que Agastya Muni era un ashtavadani. Eso significa que podía hacer mil ocho cosas al mismo tiempo. Así que estos ashtavadani no son solo leyenda. Ha habido muchos en el pasado que son incidentes bien registrados. Vidyapati en Andhra Pradesh era un dashavadani. A través de él se desarrolló toda una cultura de dashavadani. En Andhra Pradesh, incluso hoy en las aldeas de Andhra Pradesh, hay ashtavadanis y dashavadanis en un buen número. Si Thachandra era un shatavadani, realizaba cien tipos de acciones bajo el escrutinio de la corte de Akbar, la corte del emperador Akbar. Y fue honrado por esto. Y se le dio el título de shatavadani porque realizaba cien funciones. Y en los tiempos modernos, ha habido personas que han realizado cien acciones diferentes, como Ravichandra Bhai, que era un yainista, Kujarati, y es un shatavadani. Era un shatavadani. Eso significaba que realizaba 16 acciones a la vez. Estos son todos incidentes documentados, pero hay muchos otros que provienen de ciertas tribus que han estado haciendo esto. Solía ser algo común en la India que la gente viniera y creara una pequeña situación en la aldea donde se reunían unos cientos de personas y realizaban muchas acciones al mismo tiempo, lo que parecía bastante milagroso. Pero esto es solo para demostrar la capacidad de la memoria humana, porque la memoria humana no se limita a la memoria articulada de la que hablamos. La memoria articulada es solo una capa delgada. El resto es una dimensión profunda. Nuestro cuerpo contiene un trillón de veces más memoria que la que puedes articular en tu mente. Hoy en día, hay muchos científicos modernos, desafortunadamente, argumentan que el cerebro humano no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Lo puedes hacer mejor solo si haces una cosa a la vez. Soy un ejemplo vivo de que están todos equivocados. Tengo 12, 14 pistas funcionando en mi mente todo el tiempo. ¿Me veo distraído, perturbado o estresado? ¿Debido a eso? No. Puedes realizar cualquier número de cosas. Debido a esto, no es ni siquiera que tengas que conscientemente prestarle atención a eso. Si activas una cierta pista y la dejas, continúa por sí misma. Esta es la naturaleza de la inteligencia humana. Tú no estás sentado aquí y dirigiendo tus funciones renales y tus funciones hepáticas o tu vaso, que trabajen o no, no haces esto. ¿No suceden todas estas muchas cosas al mismo tiempo? ¿No hay una inteligencia dentro de nosotros que puede hacer todas estas cosas? Es solo que la mayoría de los seres humanos entienden la inteligencia humana, solo como el intelecto. El intelecto es solo el aspecto superficial. Es un barniz en el enorme volumen de inteligencia que nos hace lo que somos, porque somos construidos desde dentro. Toda la inteligencia necesaria para crear este cuerpo, para crear esta vida, es intrínseca a nosotros. No es algo que sucede desde afuera. Es intrínseca a nosotros. Es solo una cuestión de acceso. Si quieres una inteligencia viva, si quieres existir como una inteligencia viva, una cosa que no debes hacer es nunca jamás te formes una opinión sobre nada. Eso significa que siempre eres una inteligencia activa. Ves todo tal como es. Una opinión significa que has renunciado a tu capacidad de experimentar, te has vuelto obstinado, o una impresión del pasado prevalece sobre la realidad de lo que hay ahora mismo. Esto es lo que es una opinión, pero desafortunadamente hemos creado sociedades en las que a menos que tengas una opinión que consideran tonto o estúpido porque no tienes ninguna opinión. Pero eso es lo más inteligente que puedes hacer. Lo más inteligente que puedes hacer es que tú no te suscribiste a ninguna opinión. Estás dispuesto a mirarlo todo, solo tal y como es. No te suscribiste a mi canal, solo tal y como es. No te suscribiste a mi canal y como es. No te suscribiste a mi canal. Y no te suscribiste a mi canal.